En conversación con los representantes de la Aéreo Civil y la Gobernación de Santander, se ha podido conocer que quienes presentan los protocolos de bioseguridad ayudarán a la posible reapertura de las terminales aéreas de Bucaramanga y Barranca Bermeja. Dentro de las medidas dadas a conocer se encuentran que dentro del avión se prohibirá el uso del baño, retirar los elementos publicitarios disponibles y promover el distanciamiento entre pasajeros y prohibir el servicio a bordo. Son otra de las medidas propuestas por la Aéreo Civil de Colombia. Igualmente, dentro de las propuestas se encuentran llegar con dos horas de anticipación al vuelo, mantener distanciamiento social en las salas de abordaje y el uso obligatorio del tapabocas durante el trayecto. Son algunas de las medidas contempladas con el plan piloto que propone el Aéreo Civil para abrir rutas aéreas domésticas. El aeropuerto Palo Negro funcionaría entre las seis de la mañana y las seis de la tarde, según la Aéreo Civil, en el terminal aéreo se podrán realizar dos operaciones sanitarias simultáneas por hora y conectaría a la capital santandereana con Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, Medellín y Villavicencio.